Vamos a empezar haciendo el rebozado con la harina y la cerveza. Para esto vamos a poner primero la harina en, son más o menos dos tazas de harina. Acuérdense que esta es nada más la base de la receta, ustedes pueden hacer las mediciones conforme la cantidad de pescado que vayan a utilizar. Yo empiezo siempre por mezclar todos los secos, entonces vamos a poner el polvo de hornear, vamos a poner sal. Hay que recordar que como el pescado, en sí el filete de pescado no tiene mucho sabor, entonces a la harina hay que darle el sabor suficiente. Esta receta es la base, pero ustedes le pueden agregar, por ejemplo a mí me gusta mucho el orégano, pero hay gente que también le agrega parte de orégano, tomillo, o hay gente que no le gusta el orégano y no le pone orégano. Como el polvo de cebolla, ¿no? Como el polvo de cebolla, por ejemplo, que te dije, podemos utilizar polvo de cebolla o si no tenemos polvo de cebolla no lo tenemos que utilizar. Pero se puede poner polvo de ajo, ¿o no? Sí, polvo de ajo, o puedes usar los dos, puedes usar los dos porque los dos le van a dar. Lo que queremos es darle sabor a nuestro rebozado. En México no le llamamos rebozado, creo que el rebozado es más bien en España, pero yo estando aquí en el estante, ya le digo rebozado también. Hay que decir como se dice en Sudamérica, pero la gente lo entiende, ¿no? Le vamos a poner también pimienta, un poco de pimienta. Ustedes van a ver que hay varias recetas en las cuales se le incluye al rebozado huevo. Yo no le pongo huevo, pero eso es al gusto. Yo en lugar de ponerle huevo, le pongo polvo de hornear. Que es más liviano, mucho mejor. Sí, polvo de hornear y también la cerveza. Pero si no quieres utilizar cerveza, puedes utilizar también agua mineral y tiene el mismo efecto sobre el rebozado. Ella va a hacer también, para que sepan ustedes, una sustitución vegetariana. No se vayan los vegetarianos, que todavía viene. ¿Esto qué es? ¿Mostaza? Entonces, este es mostaza. Voy a utilizar aquí la... La mostaza le ayuda, además del sabor, le da ese color doradito que va a quedar al final. Mezclo todos los ingredientes que tenemos en seco. Y si quieres, me puedes abrir la cerveza. Sí, vamos a abrir la cerveza. ¿Y cuánto ponemos todo? Vamos a poner todo porque este... Sí, y yo voy a ir revolviendo. Para esta mezcla vamos a utilizar, yo creo que las dos cervezas. Ok. Y ahorita le voy a ir revolviendo. Y la próxima cerveza. Vamos a ir mezclando bien. Hay personas que hacen esta mezcla en la licuadora. A mí me gusta hacerlo manual. No, hace mucho ruido. Siempre siento como que tengo más control. Tiene que quedar... Es una masa un poco más ligera que un hot cake. No sé cómo se diga... Digo, yo soy del norte y me van a disculpar. Estamos tan cerca de Estados Unidos. Todos te van a perdonar. Sí, que perdónenme, perdónenme. Por cierto, te tengo que decir que mi mamá es muy fan de tu programa. ¿Ah, sí? Estará feliz que esté aquí. Hola, mamá. Aquí estamos con la gran especialista. Y esta es una receta de ella, aunque ella le pone huevo. Qué bien, yo creo que ya está, ¿no? Ya, ya está, ya está. ¿Tú quieres que lo ponga en la refrigeradora? Sí, hay que dejarlo en el refrigerador. Sí, para que sea, ¿no? Entonces, muy bien, aquí está. Está súper linda. Este es un encurtido que se utiliza en varias preparaciones mexicanas. Por ejemplo, en la cochinita pibil. Ah. También, ¿no? Entonces, si yo soy una llorona con la cebolla, entonces, por favor, ayúdanos. Sí, yo amo cortar cebolla. Lo hago con todo gusto. Estas cebollas se pueden hacer, este encurtido de cebolla lo puedes hacer con chile o sin chile. Hoy vamos a hacer una versión con el chile habanero que le queda muy bien a estos tacos porque les da un extra picor. Claro. Con este chile nada más hay que tener mucho cuidado. Es el chile que tenemos en México, el más picante que tenemos en México. No es el más picante del mundo. En Yucatán son los grandes productores en México de este chile. Perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que con un chile está bien. Muy bien. Y yo lo desveno, ¿no? Yo siempre lo desveno. Entonces, ahora vamos a... ¿Puedes hacer aquí adentro? Ok. ¿Y eso se puede guardar? ¿Y cuántos días? ¿Cuándo se dura? Es como, es una conserva. ¿La conserva, no? Sí. Lleva limón. Ajá. Vinagre de manzana. Le vamos a poner pimienta gorda o pimienta entera. Sal. A mí me gusta utilizar sal de grano para las conservas, sobre todo. Claro. Y poquito orégano también. Un limón. El jugo de medio limón. ¿Te corto? Sí, por favor. Y le voy a ir poniendo el vinagre. ¿Y se hace con la cebolla blanca o se puede hacer con la cebolla? ¿Ustedes utilizan la cebolla morada también? Qué bueno que me preguntaste, porque sí. Hoy estoy utilizando cebolla blanca porque vamos a utilizar repollo. Ah. El repollo o la col morada. Entonces, en México, una de las cosas que a mí me fascinan de los platillos mexicanos es la importancia que se le da al color. Y eso era muy importante desde las épocas prehispánicas. Que para mí estos tacos son mi casa. O sea, mi casa en México. Te digo que mi mamá los hace muy, muy frecuente. Ah, ya. Ya estamos. Con eso estamos. Y le vamos a poner agua también. Y la agua lo va a ayudar a diluir y a que no sea tan fuerte. Eso está muy bien. Qué lindo que queda, ¿no? Sí. Y ya nada más lo revolvemos. Sí. Sí. Podemos tapar. Ya nada más lo batimos y lo metemos al refrigerador. Ok. Este, como toda conserva, es mucho mejor si entre más tiempo queda más rico. Sí. Estos van a ser así. Bueno, que hay que tomar en cuenta que es todo lo que va a ser el relleno del taco va a ir en una tortilla. Perfecto. Entonces ahora vamos a picar el pescado. Pero pueden utilizar cualquier pescado blanco que tengan en su país. Lo vamos a partir aquí por la mitad. Vamos a hacer igual que hicimos con nuestras verduras. Ok. Vamos a hacer también esos dedos de pescado pensando que va a ir en el taco. Así ya está bien. Estos están perfectos para nuestros dedos. Ahora nos toca hacer las guarniciones para nuestro taco. Las salsas. Lo más importante. Lo más importante y es cierto, hay siempre la pregunta que en un taco que es lo más importante. Sí, algunos dicen que la tortilla, otros dicen que el relleno. Para mí es la tortilla y la salsa. Vamos a hacer un pico de gallo. El pico de gallo también se llama salsa bandera porque tiene los tres colores. Salsa bandera. Salsa bandera. Ah, mira. Tiene el rojo, el verde y el blanco de símbolo de nuestra bandera. Sí. Si quieres yo voy a ir partiendo el limón, cilantro. Entonces vamos a ir introduciendo todos los, el tomate, la cebolla, cilantro y sal. Sal. Le vamos a poner el limón. Limón. Un poquito de pimienta, una pizca de pimienta. Estos, los sazonadores son al gusto. A mí no me gusta mucho utilizar la pimienta porque, o sea, en exceso, porque siento que le da un picor diferente a lo que es el chile. Es bien dominante, ¿no? Muy dominante. Yo le pongo también una pizca de orégano y si me pasas el cucharón de... Mexicano. Ah, sí, esta me encanta de peltre. Y ya nada más lo revolvemos. Estamos aprendiendo un montón hoy día. Vamos a hacer la mayonesa que es algo súper sencillo. Sí. Siempre es, las porciones es más mayonesa que crema. Ok. Podemos usar cualquier crema que haya en su país. Una crema, aquí estamos usando una crema agria, sour cream. Y tenemos tres cucharadas de mayonesa, tres o cuatro cucharadas de mayonesa. Entonces yo voy a poner unas dos cucharadas de crema. Y vamos a agregar una pizca, si me ayudas, va a ser una pizca de... Ese tenemos polvo de... Polvo de ajo. O ajo. Ese es polvo de ajo. Una poca de sal, ralladura de limón. Entonces ya lo revuelvo. Este sí bien revuelto. Y si se fijan, esta crema que tenemos aquí es muy espesa. Yo tengo leche aquí. Y le vamos a poner... No mucha, hay que tener cuidado porque lo queremos seguir teniendo cremoso. Claro. Ok, ya estamos. Y ahora vamos a hacer la salsa. La salsa de aguacate. Y para esta vamos a utilizar chile jalapeño. Yo nada más le corto el tallito. Lo voy a picar un poco. Y si me ayudas partiendo el aguacate. Sí, claro. Ah, eso, pero eso lo mexicana tiene que hacer. Yo quiero ver cómo tú partes el aguacate. Yo hago lo demás. Yo pico aquí el cilantro para poner aquí. Bueno, yo hago esto que es peligroso. No, para alguna gente, pero pues yo ya estoy acostumbrada. Miren bien cómo lo haces. Yo así y por la mitad. Y para sacar la pepa que me gusta como... Lo haces así también. Sí, pero yo creo que eso es peligroso hacerlo en casa. Ah, ok. Pero aquí está. No dejen los niños hacer esto. Sí, no, y aún los adultos. Ok. Hay muchos accidentes con esto. Qué bueno que lo digas. Espero que lo haya enseñado porque me encanta. Y me dicen... Sí. Es cierto. Y vamos a poner el cilantro. Vamos a poner un cuarto de... También un cuarto de cebolla. El aguacate pueden utilizar de uno a dos aguacates. Ahí está. ¿Y ajo cuánto? Un cuartito nada más con sal y... La mezcla. Y le vamos a poner poquita pimienta también. Y tenemos agua mineral. Pueden utilizar también agua. Lo vamos a hacer así y luego vamos a ver qué tanto... Qué tan espesa está porque también queremos una salsa que no esté muy espesa, ¿no? Sino que sirva para... No vamos a hacer un guacamole. Perfecto. Ahora vamos a ver la textura. Y esta, para mí, yo creo que está bien. Y esta salsa también le sirve... Hasta le sirve para tener también los totopos o las tortillas chips. Verdad. Entonces viene la mejor parte ahora que es probar. Yo pondría más ácido, más limón. Sí, vamos a ponerle limón. Yo también. ¿Y sabes qué? Tengo ahí el limón amarillo. ¿Qué es el amarillo? ¿El verde? El verde está bien. Y si te fijas, no está picoso. No. No está nada picoso. Nada picoso. Y le pusimos cuatro chiles jalapeños. Qué increíble. Va muy bien con la cebolla. Es un taco gourmet ese. A ver qué estamos haciendo, ¿no es cierto? Aquí. Entonces vamos ahora a freír, ¿no? Sí. Las cosas para... Sí. Sí, vamos a primero salpimentar bien el pescado. Porque acuérdense que este pescado casi no tiene mucho sabor. Entonces somos generosos con sal y también un poquito de pimienta. Y después lo paso con poquita, por poquita harina. Y nada más, es poquito, nada más para quitarle el exceso. Tampoco lo queremos muy enharinado. Porque ya lo vamos a pasar por el rebozado, que ya tiene suficiente harina. Es nada más para que sí, para que el rebozado pegue más. Ten nada más cuidado. Es que está muy caliente la... Ahí. Y ya lo vamos sacando aquí. Está lindas, ¿no? Sí, ya está lindas. Tiene que quedar doradito. Ajá, doradito tiene que quedar. Bueno, Sabine, así es perfectamente como deben de quedar los pescados. Si ves, están doraditos, están crujientes. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, excepto que no las vamos a bañar en harina. Vamos a hacerlas con las verduras. Es nada más aquí, te digo, como así. Sí. Así, suave lo puedes dejar y así no te brinca. Yo nada más los volteo y ya. Ok, perfecto. Y ahora vamos a preparar el taco. ¡Wow! Ok. Aquí yo tengo este trapo de cocina, que es el que se utiliza normalmente para calentarlas. Para que se conserven. Pero tú sabes que con las tortillas tenemos que hacer rápido. Por eso tiene que ser al final, ¿no? Y vamos a hacer nuestro taco primero, si quieres, de pescado y tú haces el de verduras. Ahí, mira, qué rico. Qué rico. Y ya, gracias por todo y ahora vas a comer, ¿no? Muchas gracias, Sabina. Salud. Con todo el saúl, G.